Comentar imprimir en mayo, miles de mujeres salieron a la calle tras la polémica sentencia que condenaba a la manada por abuso sexual en vez de por agresión. El jueves 21 de junio, cuando la justicia decretó la puesta en libertad provisional de esos cinco hombres, se repitieron las protestas, que continuaron el viernes. Esta serie de decisiones judiciales han despertado una gran indignación en parte de la sociedad española. Puedes ver su reflexión completa en este vídeo y leerla un poco más abajo. Supongo que estáis al tanto de que esta tarde la Audiencia de Navarra ha decretado la libertad provisional para los miembros de la manada. Hay cosas que resultan incomprensibles y que no se pueden consentir. Por ese motivo, hay mucha gente que se ha lanzado a la calle hoy mismo a modo de protesta. Y mañana va a seguir y va a ir a más, yo creo. Y hoy, nosotros queríamos mostrar nuestro apoyo a esa protesta y por lo tanto, nuestro rechazo a lo que está pasando. Igual es ahora, con este nuevo gobierno, no lo sé, cuándo deberían plantearse cambiar las leyes para adecuarlas a los tiempos en los que vivimos y no a la Edad Media. Pero no olvidemos que cambiar las leyes es un paso, es necesario, pero solo es un primer paso. Yo creo, modestamente, que hay una base que deberíamos cambiar donde están, entre otras cosas, la educación en las redes sociales, en los colegios, en las casas y en esta sociedad. Esta sentencia, que nos tiene a todos cabreadísimos, ha evidenciado una vez más que hay algo roto en este país porque está claro que algo no funciona cuando no se entiende que no es no, no es abuso, es violación. Y ahora vamos a intentar hacer el mejor programa posible. La reflexión del presentador ha sido compartida en Twitter más de 4.000 veces desde el jueves 21 de junio. También ha sido reproducida más de un millón de veces en Facebook después de que la compartiera la página Spanish Revolution. Aquí puedes leer la crónica de la corresponsal de género de El País, Pilar Álvarez, de las protestas que se han sucedido por toda España tras la puesta en libertad provisional de la manada. Las protestas han tenido lugar en Madrid, San Sebastián, Valencia, Faragoza, Sevilla, Granada, Murcia o Pamplona. En esta fotogalería puedes ver algunas de las mejores imágenes de esas protestas. Los jueces sostienen que es, poco menos que impensable, que la manada pueda cometer nuevos abusos ahora que los rostros de los cinco hombres son conocidos por la opinión pública. Esta afirmación es una de las que más ha indignado a políticos y colectivos feministas. La sentencia de la manada hizo que miles de mujeres, tanto en España como en otros países, contaran en redes sociales historias de abusos y agresiones sexuales que han sufrido en primera persona. Lo Hacian Connell Hashtag No te pierdas lo mejor de ver, comentar, imprimir, entrar, recuperar, contraseña, darse de alta, date de alta, es fácil, gratis y podrás comentar las noticias, participar en nuestros canales temáticos, dialogar con los periodistas y otros lectores, una web de El País Derecho de Autor, ediciones El País SL. Publicidad Aviso Legal Política Cookies RSS Prisa